Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amonto un agua en tu arena Guardo amor, juego, si pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguace sus alas blancas Dejad y enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Y cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo 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 ¡Aplausos!